El extremo derecha, Jair Bolsonaro, quien asumió el cargo de presidente de Brasil el 1 de enero, dijo que le gustaría seguir el ejemplo del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, para trasladar la embajada a Jerusalén. Señaló que la pregunta no es si Brasil se moverá, sino cuándo sucederá. Rubens Hanun, presidente de la Cámara de Comercio Árabe Brasileña, ve un riesgo de daño a largo plazo en las relaciones comerciales y el gobierno sigue adelante con el traslado de la embajada. El comercio de Brasil con los países árabes, que se multiplicó por siete en los últimos 20 años, se basó en una relación de confianza. Con este movimiento podríamos perder este potencial de crecimiento y con el tiempo perder peso relativo. Los cristianos evangélicos constituyen una porción clave de la base de apoyo del presidente Bolsonaro en el movimiento de la embajada. La razón se basa en gran medida en la interpretación de una profecía bíblica, que dice que Jesucristo solo regresará a la tierra después de que Jerusalén esté completamente bajo el gobierno judío. Si el Estado de Israel determina que Jerusalén es su capital y el lugar donde se encuentra la embajada, tengo entendido que Brasil no solo debe pensar en sí mismo y en su convicción, sino en lo que es correcto. Creo que Jesucristo regresará un día. Los investigadores dicen que los judíos brasileños, en su mayor parte, no apoyan la medida. Para muchos en la comunidad judía de Brasil, esto es de preocupación, porque se considera un paso demasiado atrevido y no está claro cómo podría beneficiar a Brasil. Mientras tanto, Israel se muestra positivo por la posibilidad del traslado de la embajada de Brasil a Jerusalén. Durante la visita que hizo Benjamín Etanyahu a Brasil, en el traspaso de poderes del país americano, el mandatario israelí afirmó que Brasil e Israel iniciaron una nueva era tras la investidura de Jair Bolsonaro. De hecho, es tan estrecha la relación que el mandatario de Israel publicó en las redes sociales una fotografía en la que aparece abrazando a Bolsonaro, a quien calificó de amigo. Un caluroso abrazo a mi buen amigo, el presidente electo Jair Bolsonaro. Buena suerte, mi amigo, señaló Benjamín Etanyahu a través de Twitter. Informó para Mundo Cristiano, Stephanie Sánchez. ¡Gracias por ver el video!